Bienvenidos a todos a un nuevo video Estamos acá con otro Capitulazo Del Red++ Bueno, no, en realidad es otro capítulo Aburrido En el cual vamos a Pasar una ruta Para llegar a Fuchsia, despertar al Snorlax, capturarle Blablabla Todas veces elegimos llevar a Patrick con nosotros Y lo entrenamos A nivel 25 Me pareció que Si lo entrenamos a 30 Si iba a ser todavía más fácil todo Y quiero meterle algo de picante Al tema este Ya que Ah, verdad, me ha dado el tema Ya me acuerdo Ya que en su momento Veníamos bastante bien Tuvimos el traspiece con Migue Que bueno, no todo es perfecto Pero Nada, después veníamos bastante tranquilos Así que quiero ver si Con un Un poke a nivel 25 Está todo un poco Más Complicado Bueno Vamos a tocar la Pokeflauta Obviamente esto no va a ser así Vamos Calculo que la bola va a poder hacer un buen laburo Ok, esto lo debemos resistir por tipo normal Crítica hit Y a base de headboot Lo podemos flinchar Vamos a debilitarlo Oh oh Eso no me gustó Por la rage Bueno No me pega nada igual Vamos a ver si lo flinchamos Vamos a ver si lo flinchamos Ahí sí Lo flinchamos Otra vez más A ver si lo flinchamos A ver cuánto nos pega esta rage Nada Así que lo único que vamos a hacer es lanzarle Superball hasta que lo tengamos con nosotros A ver dónde está la Superball Acá Tenemos nueve nada más Así que no estamos tan Va a estar complicado Va a estar complicado pero no imposible Quédate, 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 quédate Ya No Estoy pensando si tengo algo para dormir o A ver no Ricardo no Walter no No tengo ningún ataque para Para dormir así que O para paralizar tampoco me parece Así que bueno Será tirar hasta ver si Si lo podemos capturar Aún así tenemos otro en Celadon City Así que Tranquilo Ya creo que en Fucsia nos van a dar Las famosas Ultra Ball Así que No vamos a estar tan desarmados Ahí está Vamos a ponerle Nickname Si Vamos a ponerle Gordo VGC En honor a nuestro amigo Conza Montaña Que no creo que esté viendo esta serie Él es más del VGC Pero Nosotros aún así Podemos Honrarlo Bueno Ahí está Vamos a continuar por acá Y vamos a empezar las peleas Que es lo que yo quiero Vamos a limpiar toda esta ruta Tenemos 25 minutos Bueno Rockero Un Icans Y va Patrick Aunque le he traído He enseñado Headbook Esa fue mala mía Pero bueno F Sacó bastante Para no ser efectivo Eso no me gusta Vamos a ir con un crosschop A ver que onda Pero Llegó Llegó Porque pegó crítico Ok Perfecto Y viene Arbok Bueno Contra Arbok No Encima tengo la defensa baja Así que Vamos a luchar por bola Aunque me parece que No debía haber hecho eso Está a mitad de vida Ah Está bien Pero me bajó la defensa Bueno Que venga Cacho No voy a arriesgarme En críticos Tengo la defensa baja Y creo que lo aguanto Pero un crítico no Así que nada No me lo voy a jugar No voy a hacer nada raro Voy a esquivar ese scratch Y con un ataque tipo tierra Se va Tampoco me tengo que relajar tanto Y dormirme los laureles Porque Así no Así no Guitar Guitar CC Sissipabok Ha sido destruido A ver Ok Ok ¿Vos nos da la super rod? Yes Ok Tenemos una super rod Podríamos pescar en esta ruta Pero A ver Ruta 12 Por ahora No tengo ningún encuentro En ruta 12 Por ahora no tengo ningún encuentro en ruta 12 Oh Encima no tengo A ver Bueno Vamos a hacer algo rápidamente Deberíamos haber ido a buscar la fly Eso fue mala mía Esto también es ruta 12 ¿No? Sí Está bien Pero tampoco No agarramos nada Así que Podemos pescar Tranquilamente Lo que sí vamos a hacer Podría haber ido a agarrar la fly Eso fue mala mía Vamos a aprovechar para curar Y vamos a sacar a The King Para que corte Retiramos Acacho Vamos a sacar Acacho Así vemos si podemos evolucionar Alguno del resto Creo que estoy en la caja de los No estoy en la 2 Está bien La 1 Es la La caja de los muertos vivos Vamos a sacar a Acacho O a Walter Vamos a Walter Que es el más OP para mí Y vamos Gold y si están acá Vamos a sacar a The King Hasta Para que pueda seguir cortando Podríamos ir por el otro lado Departar en Relax Y agarrar la fly Que nos podría venir bastante bien Pero ¿Por qué no lo hacemos? Primero porque es una fieca volver Y segundo Podríamos usar la bicicleta Ahí está Y segundo porque Uy perdón chicos Me agarró el lapso mental Y segundo porque Nada Que fatal es no la sigue Y después vamos a volver Porque voy a pegar la vueltita Por el camino de la bicicleta Así que Nada No da Vamos a ver Patrick Otro más que te resiste Vamos con Mega Punch Qué manera de esquivar Uff No Evidentemente Esto no sirve Y como es veneno También me resiste Así que vamos Por cachín Menos mal Porque me lleva a envenenar Y no me va a gustar Tengo que volver Chao Nidoran Y ahora viene Nidorino Vamos a dejarlo también Listo Sorry pero Te tenés que ir Bueno y así vamos a buscar Ese ítem tan preciado Porque Por aquí volvimos a buscar A nuestro Slave Obviamente antes Tenemos que Desafiar a este Entrenador Que está cuidando Custodiando el objeto Pescador No había agua ahí Pero Estaba pescando igual Está bien Esto es linda experiencia Re colina Para nuestro Magic Está bien Para nuestro Patrick Puedo saber Tacle Pero tampoco me molesta Lo que pueda llegar a pegar Y creo que al 28 Evoluciona esto Así que No estamos tal Uno me dio nada Experigencia Ahí está el tackle 4 HP Saja Cross Chop Va a ser más que suficiente Y listo Ahora sí 26 Stormthrow A ver que tenemos Poder es sacar Seismito Pero Estoy que No vamos a aprenderlo No me sirve mucho Iron O sea No servía de nada Pero bueno Vamos a ir por Ruta 12 Esto es ruta 12 Y hay pastos Por lo que tenemos Dos opciones O pescar O intentar Acá Está un map Seguimos en ruta 12 Así que Encuentro de ruta 12 No Esperen Tenemos 4 grid Bueno No la jugamos No la jugamos No por importa Creo que hay un belt Pero Como ya tenemos Belt Pero Va Facheció Pero No nos importa No lo voy a capturar Quiero Renovar No Pero Por suerte Nosotros Ahora tenemos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Último La Super Road No Es la Poké Flauta Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora sí Servía bastante La Poké Flauta Bueno Próximo Bicho Ok Un Odish Nos convenía Más haber pescado Bueno Apuro Seismic Toast Movimiento Sísmico Ok Le podemos hacer Uno más No 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 Sotia No Sotia Ahí está Ahora sí Se ha invitado Nuevamente Ok Y ahora sí Terminemos Con esto Gritball Gritball Perfecto Ahora le ponemos Dice With Señor Señor López Como aquel Señor López Que tenía Cuando era chico López Ok Olvídate Olvídate que te usa Algún día O Dish Va A lo mejor Sí No sé Si tengo ganas No había nadie más No Perfecto Esta es la que tengo Afrente de acá Y si se encontró Unos cargos Lo cual no me interesa Vamos a retarla Rápidamente Patrick Patrick no está Para pelear Esta pelea Así que Que venga Y lucho No más Un Waterpool Me puede confundir Crítico Va No sé si acá Se aplica Eso No Solamente Mateo Lo sabe Ok Tiene un Poliwap Todo Volve a empezar A traer a Primit Porque si no Y Horsea Ok Ahora sí Volve a Primit Y tengo mucha habilidad Al agua Cacho Tiene habilidad La bola Tiene habilidad Ricardo Tiene habilidad Y ahora Extrañaba Esas épocas De las que tenía A Migue Y me mandaba A su cuarto Elgar Y me lo pasaba Por arriba Ahora no sé Cómo voy a hacer Bueno Vuelve un ataque Cualquiera De mis Pokés Un ataque Se banca Bueno Hay que seguir peleando Hasta el final Van 15 minutos De video Así que Calculo Que Para La media Hora Vamos a tener Todo cocinado Esperemos Swift Ok Vamos a tirar Firefang Que no falla Nunca Aguanta Pero lo flincheo No sé si puede quemar Nunca lo vi quemar Pero así lo vi flinchear A esto Quick Attack Firefang Y Firefang Nuevamente Chao Ok Vamos con el tercer Entrenador En un momento Cambia la ruta No sé si es después De este puente Pero en un momento Cambia A ver Gina Bole Patrick Que ya está A nivel 26 Vamos con la bola La bola Supuestamente Evoluciona En un nivel Random Pero está Como para Evolucionar Sin cable Así que estoy Esperando Que Metishi Evolucione A ver Kaepichi Easy Patrick Al 27 Omeow Esto sería algo Fácil para Patrick Si no estaría paralizado Pero vamos a probar Vamos con Karate Chop Find Attack Esto es Dark Así que voy a resistirlo Muy bien Karate Chop No se paraliza Y esto debería ser suficiente Un Ratata Vamos a ir por Una Potion Hyperfang No creo Llegué Uff Crítico Chao Entra bola Dios Ay Tengo tan lejos El centro Pokémon Mirá Falló el Irontail Headboot Cae Dios No voy a durar Ni medio capítulo El pobre Patrick Patrick Ok Ok Y bola Y bola Dig Electro Volve no me afecta Tandro wave No me afecta Y dig Para terminar Voy a volver a curar Porque si no O sigo Ah Igual te voy a quedar uno más Vamos a terminar rápido Esto Ok Me saca uno Y aún con la defensa Menos dos Ah Es tres No Ahí está Ok Vamos a volver a curar Porque Si no Ok Vamos rápido Con la bicicleta Ay Qué penato Que nos los paralizaron Nos sacaron mucha vida Y bla 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 Ok Listo Ya vamos a continuar Ya van Veinte minutos No sé Si llegamos Si no Extendemos un poco más Ahora veremos Ay Dios Se me han dado en boca Una tecla Que barra Surf Porque me molesta Mucho Ver esa pokeball Ahí Ah Podría ir Directamente Así va Carmina Aunque No sé cuál llega Cuál queda más cerca Ahí está Continuamos Bueno Arriba están las gemelas Y acá está esta minita A ver Qué onda A ver Poliwag Ok Ahí ve el train Tipo agua Contra un Cross Chop No aguantó No aguantó No aguantó Mirá que me pega Un ataque que ni se stab Y no pega nada Otro poliwag Como que por Karate Chop Ya que sabemos Que Crossfit Iba a decir Que Cross Chop No lo No lo debilita Prefiero con Koso Bien Por suerte Pifió No llego Me parece a subir No Queda ahí nomás Y vencemos A la Picnicar Jenny Y nos llevamos 600 Poke Pes Vamos a pelear Por la experiencia Para que evolucione Patrick Ok Clefard Ricard Es tipo Ada Vamos a Retirar Y seguir Por Ricard Le faltan 4 niveles Pero es así Insufrible Quiero que evolucione Ya 3 attack Flame Will Por que esta es Animación Mierda Que aguanta Clefard Tendrá Vido por Headbook Que por lo menos Tengo chance De flincharlo Ahí está Vamos Patrick Hay que evolucionar No te mueras Por favor Muy bien Debe caer De un golpe cae Si no Te voy a dejar La caja A ver Ahora si Evolucion Si Perfecto Ahí está La otra Ok Un ratata Easy peasy Vamos a Karate chop Estoy más rápido Ahora que evolucione Chao ratata No 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 O Tío que me paralicen Bueno, por suerte no pifió Ok, lo voy a dejar Creo que lo único que me puede Perjudicar es un hiperfan crítico Pero no, fue un No voy a atacar Le duchamos al perrín de fondo No, no voy a atacar Igual pifiaba Eso ya lo conozco Ok 28 quedó Patrick Quiero intentar llevarlo al 30 A ver si tengo un cura Este curaba... No, parece que se curaba Sueño el chesto No, este cura a Pepe Ah, la Lum Berry cura a cualquiera, bro Como que no se me da a usar una Lum Berry para... Esta es... Sabía Y había una... Citrus... ¿Dónde estaba acá? Esta es la que las Berry no se pueden... Atacharlas, digamos, a los Pokémon Como de... Bueno Por acá no hay nada Por acá no hay nada Por acá no hay nada Así también sube el 32 La ola a ver si evoluciona Me gustaría... Me gustaría... ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir a la bola del 32! Me gustaría poder tocar barra En estos momentos Twister Ahí está Ahí justo Algún espirro Taladradora y me lo vuela A la pobre bola Swift No pifes por favor Ahí está, muy bien Rock Slide Movimiento muy vejeciano Chao Y con este próximo voy a llegar Acima 5 Pokés Me tenés que usar 5 Ah, la Speed Pensé que era doble equipo No sé por qué Chao Level 31 Eh, 32 Y otro espirro más Creo que ya quedó bastante tocado la bola Esperemos que evolucione A ver Sácame la duda Sácame la duda No Por acá me había olvidado una minita Esta Ay, no sé por qué la tienen tanto Vamos a hacer cross chop Bueno Si lo vive Me va a doler mucho Sabía que no le iba a vivir Ok Perfecto Perfecto Y queda un pinchino más A ver Dejemos un segundo Ok Se va a chiquear algo Ahí está Perfecto Otra vez Rage No sirve de nada Buenísimo Esto está bueno Porque me dejan poder crecer A ver Perfecto Perfecto Bueno Acá hay otro pibe Y por allá estaba el de la bici Por eso ya le gané Bueno Vamos con este primero Otro malo pájaro Dios No debería ir con Patrick Pero bueno Ya está La verdad me da mucha fia Acá Cambiar Tendrá que haber switchado Acá Esto me da mucho miedo Bien Ok Chao Y vamos a seguir con esto Ya fue Hay tita ladradora Y no puedo hacer nada No Ok Le queda uno No más ¿Será un firro? Sí Sería venir Ok Debería aguantarlo Sí De a uno Me pega No pifies Uy dios Cuánto Se ha pegado Bueno Ahora sí Chao Buenísimo Un pp up Y ahora sí Vamos a hablar Sobre nuestros pasos Para pelearle al checo En bicicleta Este Este Ya estamos Un tiempo cumplido Pero este va a ser un episodio Un poco más largo Y ya nos sacamos Todo de encima Para qué hacer dos Si podemos hacer uno Ok Coffee Ok Patrick Tiene mega punch Así que Chao No pego nada Ay dios Bien No debería efectivo Por eso no lo usaba Bien 30 Ya está El nivel que corresponde Listo 30 attack Para qué lo queremos Viene un grimer No puedo estar Estoy Estoy cansado De Sabía Ay dios Voy a usar la Loomberry Esa Que tengo por ahí Bueno Eh Si Voy a usar la Loomberry Creo que tenía una Por ahí Guardada Y si no Algo contra el veneno Pero No sé si tengo Debería ser como Cuando jugué el uranio Compré como 40 Antídotos Y listo Bueno Listo O Conseguir la fly Hubiese ido por el otro lado Pero bueno Quería cambiar un poco A ver No Este Está restarteado El coso Igual Acá te dice Tonto Info Frozen Frozen Acá está Igual tengo una De estos Voy a usar primero Este Y puedo seguir Acá hay un amigo Bueno Queda uno Dos No Tres Allá hay otro Vamos con el primero Bueno Lo bueno es que más abajo me parece que hay menos Pero también hay unos cuantos Otro Verde No Patrick Vos ya no podés más Vamos con el Ay Luch Vos ya están todos al 32 Pero como vieron ya no estoy ganando tanta experiencia más Como que se quedaron Bueno Lo digo todos los episodios pero aquí hubo un movimiento Headboot Y como me está ayudando Bueno Listo ¿no? Y ahí luchó el 33 Perfecto Vamos a sacar a Patrick Y vamos a poner a Rick Aunque tampoco tenés mucha vida No La Ricky Odio los pajaritos Esto de miércoles No tengo tanta vida Vamos a jugar al flinch Ya que estamos Bien No debería más No debería vencerme esa cosa No Tres de vida Cuatro Un poquito más No me salgo Me da mucho miedo Me da mucho miedo Flinch 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 Porque no quiero ninguna sorpresa Porque no quiero ninguna sorpresa Como me pasó con Wimpin Está bien Está bien Me saca 20 Está bien Me saca 20 Creo que quedas cachito Bueno A ver Calculo igual que puro Headboot Debería terminar con esto Creo que si me pongo las pilas Puedo esquivar a todos Y llegar hasta la ciudad de Koga Creo No sé para qué tira Headboots Igual tampoco tengo otras cosas para tirar Son todos voladores Porque ahora es más rápido que yo Bueno Ahí cayó Ya están subiendo bastante los niveles Bueno Vencimos a Eric Vamos a esquivar a estos Vamos a esquivar a estos Y creo que si corto acá Perfecto Listo Lo logramos A ver cuál es el 20 Metal Claw Podría servir o no Pero no me importa Uff Y creo que ahí puede ser otra captura o no Que también vamos a ver después Safari Sunny Front of the Entrance Outback Is the Safari Game for Catching Pokémon Ok No 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 Vamos a revisar un poco Esta otra caña Yo creo que tengo las tres cañas Puedo pescar ahí Lo cual es otro encuentro Acá está que te pide los dientes Es este Ok Y después tenemos que volver acá Y quiero encontrar esto Así nos sacamos la duda Así nos sacamos la duda Ahí está Ultra Lo vieron ustedes Lo vi yo también Vamos a vender los Nuggets Ah Ah Tengo tres Tenía la Leaf Stone para darle a Wimping Y nunca lo sé Vamos a comprar Vamos a comprar O sea Unas veinte Veinticuatro mil Yo tengo Ciento trece mil Ahí está Bueno Bueno A ver Que no dice este Did you try the Safari Game Ta 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 No importa No importa Lapras Bueno Y ahora sí Con cuarenta y dos minutos Bien Vamos a Relajarnos un rato Apurar Episodio largo Largo Bueno You can't win with just one strong pokemon It's tough but you have to raise them eventually Bueno Uno me dice que hay pokemon raros en la Safari Zone Y otro que no puedo pasarme el juego con un solo pokemon Ok Bueno Vamos a dejar acá chicos Espero que les haya gustado Ya llegamos Hasta La ciudad fucsia Probablemente el siguiente capitulo Vamos a ver si llegamos Yo no creo Pero A desafiar a Koga Pasar el Safari Zone Y limpiar la ruta que nos quedó al costado Que creo que es la ruta que nos quedó al costado Ruta 13 No por el otro lado quiero esta 15 14 13 12 Entonces tengo para capturar todavía la 13 La 14 Y la 15 Que nuevo pokemon Ojo Acuérdense para el próximo capitulo Bueno chicos Gracias por ver Y nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima Pero bueno Ah No